Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verano de Cuentos. Soy la profesora Alicia Pinojo. Y hoy les vamos a compartir una historia muy interesante. Se llama ¿Por qué no se puede casar a un dodo? ¿Conocen los pájaros dodos? Bueno, pues ahorita van a conocer sobre ellos. ¿Por qué no se puede casar a un dodo? El libro es de Saúl Eshcolnik y las ilustraciones son de Carmen Cardenino. En una pequeña y montañosa isla del Mar Índico, llamada la Isla de Mauricio, allá por el año de 1660 vivía un tejador famoso por la calidad de sus esteras y sombreros. Nadie supo el secreto de fabricación de los tejidos que él hacía. Nadie excepto yo. Y como Berto, el tejedor, murió hace ya muchos años, creo que te lo puedo contar. En la Isla Mauricio crecían esbeltas palmeras de cuyos frutos unos coquitos que tenían la cáscara dura y gruesa. Cubierta con una capa de fibras y que no eran mayores que un huevo de gallina. Nuestro tejedor obtenía el material para sus trabajos, de esos coquitos. Teresa, le decía a su mujer, vamos a ver si ya los cangrejos dejaron sus nidos. Ya voy, Berto, contestaba ella. Y ambos bajaban a la playa y buscaban al pie de las palmeras entre las plantas de orquídeas. Me preguntarás, ¿qué tienen que ver los nidos de cangrejos, Virgo, con los tejidos de Berto? Dejemos que él mismo nos cuente. Este es mi secreto, Teresa, le decía a su mujer mientras recogían nidos. Los cangrejos arrancan la fibra que cubre los cocos y la ablandan hasta dejarla convertida en suaves hebras con las que fabrican sus nidos. Ah, y tú utilizas esa fibra suave en vez de la fibra dura del coco para hacer tus tejidos, decía Teresa, que admiraba la habilidad del trabajo de su marido. Así es, contestaba orgulloso el tejedor. Durante la primavera, la playa se cubría de orquídeas rojas y los chupamieles, unos pequeños pajarillos revoloteaban junto a las flores, tomando su néctar. Lo que no sabían Berto y Teresa es que los chupamieles, además de tomar el néctar de las flores, permitían la polinización de las orquídeas, pues su cabecita se impregnaba de polen de las flores y ellos los transportaban a otras. Las semillas de orquídeas caían en las grietas de los troncos y la planta luego crecía arrastrándose por la arena. A su vez, los chupamieles construían sus nidos en las palmeras de uno y dos años, o sea, en las palmeras chiquitas, pues no les gustaban a estos pájaros la dureza de las hojas de los árboles viejos. ¡Ay! ¿Qué haríamos nosotros sin las palmeras? Había preguntado en cierta ocasión Teresa. ¡Mmm! Mejor ni pensarlo, había respondido Berto. Sin las palmeras no tendríamos los cocos ni los nidos de cangrejo. No, no, no. Mejor ni pensarlos. Pero estaban los dodos. Sí, los pájaros dodos. ¡Berto! ¡Berto! Gritaba Teresa cuando miraba a alguno. ¡Aquí hay otro de esos pajarracos! Y Berto, armado de un garrote, salía a perseguir al dodo y lo golpeaba hasta acabar con él. ¿Quieres saber por qué Berto los eliminaba? Pues porque el pájaro dodo se tragaba de un bocado los cocos que tanto necesitaba el tejedón. El dodo, grande como un pavo y parecido a una paloma, corría y corría, pues no podía volar. Pero como era muy torpe y pesado, siempre era alcanzado por Berto. Hasta que un día... Sucedió que ya no hubo más dodos. Berto los había eliminado a todos. No quedaba ninguno. Ya nadie se comería los tan preciados frutos de las palmeras. Ya no habría más problemas. Por fin, dijo Berto a su mujer. Se acabaron los dodos. No hay nada de qué preocuparse. Pobre Berto. No podía saber lo que realmente sucedería. Pasó un año y todo parecía ir igual que de costumbre. Pero algo llamó la atención de Teresa. ¿Te has fijado, Berto, que no hay retoños de palmeras este año? ¿Para qué te preocupas, mujer, si hay tantas palmeras? Le contestó el tejedor. Al año siguiente sucedió lo mismo. Ni un solo retoño apareció en el lugar. Entonces ambos se preocuparon un poco. Pero como había tantas palmeras, pronto olvidaron aquel extraño fenómeno. Y ahora te contaré un secreto que ni Berto ni su mujer Teresa supieron. Yo sé por qué no aparecieron palmeras nuevas en aquel lugar. Es más, ¿por qué desaparecieron las palmeras? Pues los árboles se fueron haciendo viejos y fueron muriendo. Y ningún nuevo retoño volvió jamás a aparecer. No había palmeras nuevas porque no había pájaros dodos. Normalmente los cocos caen al suelo. Y después de un tiempo, como tú sabes, el embrión en su interior produce una raíz. La raíz crece y ¡plop! Rompe la cáscara y se entierra en la arena. Y ¡plum! Entonces un diminuto tallo verde sale al aire. Y al cabo de un par de años, otra gran palmera agitará sus hojas junto al mar. Berto creía que así debía suceder. Ahí están los cocos, no veo por qué no brotan, exclamaba indignado. Pero las palmeras de la isla de Mauricio eran de otra especie. Sus frutos, como sabemos, tenían la cáscara tan dura que la raíz, por más fuerza que hiciera, no lograba romperla y no habría brotado ninguna palmera. Pero el pájaro dodo, ¿recuerdas que el dodo se tragaba de un bocado los pequeños coquitos? Claro que él lo hacía porque era muy glotón. Y ahora te diré lo que ni Berto ni Teresa sabían. El coco simplemente pasaba de largo por todo el sistema digestivo del dodo. Y allí los músculos trituradores y los jugos digestivos lograban reblandecer la dura cáscara de los cocos. Pero no la deshacían totalmente. Así es que finalmente el coco era eliminado junto con todo el alimento no digerido y volvía a quedar en la arena. Y entonces, ¡plum! La raíz lograba romper la cáscara, ahora reblandecida, y se enterraba en la arena y ¡plum! Un diminuto tallo verde salía al aire y muy pronto se convertía en otra hermosa palmera. Como puedes ver, era el dodo el que al tragarse aquellos frutos permitía que las palmeras se reprodujeran, desaparecieron los dodos y pues no hubo más palmeras muertes. Sin embargo, lo terrible sucedió al tercer año. No he visto ningún chupamiel esta primavera, le dijo Teresa a su esposo. Tienes razón, Teresa, respondió Berto. Bueno, seguramente volverán el año que viene. Berto no sabía que los chupamieles no volverían. Tú sí lo sabes, pues sabes que ellos hacían sus nidos solo en las palmeras de uno y dos años. Y no había palmeras jóvenes, por lo tanto, los pajaritos simplemente se fueron a otras partes a buscar palmeras tiernas. Pero al irse los chupamieles, nadie polinizó las orquídeas. Y al año siguiente tampoco hubo plantas de orquídeas. Y tampoco hubo nidos de cangrejos virgo, porque estos cangrejos no encontraban las plantas en donde hacer sus nidos. Y al cuarto año, cuando Berto y Teresa bajaron a la playa a buscar nidos de cangrejo para usar la fibra suave, ya no encontraron nada. Berto, dijo Teresa, un poco asustada. ¿Qué habrá pasado? No hay ni un solo nido de cangrejo. Tienes razón, mujer. Y esto sí es terrible, porque mis tejidos ya no serán los mismos de antes. No serán tan suaves ni tan hermosos. Y ya no te comprarán las esteras ni los sombreros, repuso llorando Teresa. ¿Qué habrá sucedido? Se preguntaron ambos sin saber que ellos mismos eran los responsables de cuanto les ocurría por haber matado a los dodos. Ellos no lo sabían ni podían saberlo. Pero tú sí lo sabes. Así es que si alguna vez miras un pájaro dodo, cosa que no será fácil, sabrás por qué no se deben de cazar. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Muy bien, pues vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora del cuento. ¿Por qué no se puede cazar un dodo? Muy bien. ¿Cómo se llama la isla de la historia? Pregunta número dos. ¿De dónde sacaba el tejedor el material para hacer los sombreros? Tres. ¿Qué función tienen los cangrejos en el tejido de los sombreros? Cuatro. ¿Qué pasaría si no hubiera palmeras en la isla? Cinco. ¿Por qué de repente ya no había palmeras tiernas? Seis. ¿Qué sucedió al cuarto año? Siete. ¿Quiénes eran los responsables de lo que había sucedido en la isla? Muy bien. Espero que hayan disfrutado esta historia y que hayan aprendido un poco más de los pájaros doros. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Gracias.